Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuardo de Trigger College. Este es el informe diario para el día martes 20 de agosto de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.33.79 con tendencia a cista en el gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección. En 1.3405 máximo del día hasta el momento, 1.3430 y 1.3465. A la baja 1.3350, 1.3330, 1.3310 y 1.3275 son los primeros soportes. El precio está nada más que cumpliendo con una figura de continuación de tendencia. Una bandera que puede tener inclusive alguna extensión un poco más amplia que la que presentó hasta el momento, pero para eso el euro deberá superar 1.3405, pareciera lateralizar en esta zona a partir de ahora durante unas cuantas horas y veremos si quiebra este máximo para buscar por lo menos la zona de 1.3430. A partir de ahí ya va a llegar muy agotado. Es muy probable que veamos un ciclo bajista de la moneda única durante la sesión americana o probablemente en la sesión asiática del miércoles. Los indicadores con señores alcistas. Insisto que RSI todavía no ha llegado a zona de sobrecompra. Esto cástico ya casi agotado en esta instancia del mercado y por el momento de la redundancia por encima de su línea media de 100. En cuanto a la libra establina cotiza a 1.5660 contra el dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista. El precio acaba de tocar un máximo que no llegaba desde el día 19 de junio, al igual que el euro por otra parte. Y tiene objetivos alcistas en el máximo mencionado 1.5675, le sigue 1.5725 y 1.5780. Los soportes 1.5635, 1.5605, una línea de tendencia que por ahora parece bastante lejos de ser alcanzada y mucho más vulnerada con nuevos soportes por debajo de la misma. Y en ese caso con tendencia bajista en 1.5575 y 1.5530, muy poco probable que vaya a buscarlo durante las próximas horas. Mañana puede ser, mañana hay muchos informes y todo está dado para que las monedas europeas pierdan fuerza durante la sesión del miércoles. Pero cuando está tan anunciado a veces genera muchas dudas, ¿verdad? Con indicadores que de todas maneras aparecen muy sobrecomprados. RCI ya en su 70% valor del cual no sale prácticamente desde la semana pasada. Estocástico agotado en esta instancia del mercado y momento perdiendo velocidad. Claro, había sido fuerte el alza anterior y esta suerte de la realización del precio está dando una pérdida de velocidad importante. El indicador que comienza a brindar señales bajistas, un anticipo de lo que puede suceder con la libra en las próximas jornadas. El dólar yen cotiza 97.22 con tendencia bajista y gráfico de 4 horas con soportes en 96.95 mínimo del día. 96.70, 96.40 al alza 97.65, 97.95. Luego aparece una serie de líneas de velocidad que por ahora aparecen lejos y no queremos que vayan a buscarlo en 98.25 luego del máximo de la semana pasada en 98.65. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos con un primer soporte bastante fuerte 96.95. El quiebre del mismo va a extender las ganancias del yen en 96.70. Medido con FIBO del último mínimo al último máximo importante. Si bien no es la mejor de las mediciones, miren, el precio tocó un 61.8% en el mínimo de hoy y puede que regrese por encima de 97.60. Tomando un cambio de tendencia, cosa que por ahora no parece demasiado probable. Es que están perdiendo lentamente lugares ante el dólar, es el dólar canadiense 1.03.70. El parque los une con objetivos al alza, teniendo en cuenta la tendencia al sistema del precio de parado de gráfico de 4 horas en 1.03.90, 1.04.20, 1.04.45. Soportes en 1.03.50, 1.03.15, 1.02.90 y el mínimo del día 9 de agosto, 1.02.75. Con indicadores que en todos los casos favorecen un alza del dólar ante el lunes, se mueve muy poco. Se esperan también datos importantes en los próximos días para la economía de Canadá, que tiene una moneda muy poco operativa en estos últimos días. El dólar australiano viene cayendo también ante el dólar, 0.90.68. Es el precio actual con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes. En el mínimo del día hasta el momento, 0.90.25, el primero aparece muy cerca del nivel actual, 0.90.55. Le sigue 0.90.05 para las próximas horas y por debajo de ese nivel, esta zona de máximos se ha convertido en soporte. Hay varios máximos y mínimos en 0.89.70. Al alza 0.90.95, 0.91.40, 0.91.85 y 0.92.20 son las zonas para considerar los indicadores. Con señales bajistas, esto cático ya agotado en su distancia inferior. RSI saliendo de zona de sobreventa y momento perdiendo la velocidad, pero todavía con una marcada señal bajista. El dólar franco suizo cotiza en tanto a 0.92.01 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas. Con soportes en el mínimo del día 8 de agosto, el 0.91.75, el cual sigue 0.91.50 y 0.91.15. En dirección alcista, 0.92.25, 0.92.55 y 0.92.90 son las zonas para considerar los indicadores. Con señales bajistas en todos los casos. En estos momentos acelerando en estas últimas horas y RSI llegando a zona de sobreventa, cuidado, porque si no logra superar con fuerza 0.91.75, puede haber un cambio de tendencia en las próximas horas. El dólar peso mexicano en tanto cotiza 13.02.06 en estos momentos con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas, pero con una pérdida del dólar en estas últimas 4 horas de trabajo, tiene una línea de tendencia, el precio que llegaría recién y transportaba dos velas hacia adelante en 12.89.90, lo que es el precio para confirmar la misma. El quiebre de esta línea de tendencia hipotética por ahora tiene soportes en 12.85 y 12.78. Antes, 12.97 va a ser el primer soporte a seguir. En dirección alcista, 13.09, 13.14, 13.19 son las zonas para considerar. Muy, muy sobrecomprado, esto implica un cambio de tendencia o por lo menos una corrección de la misma, de la tendencia alcista dominante para lo que queda del día, cosa que efectivamente se está sucediendo en estas últimas horas. Los pares cruzados, el Eurogen cotiza a 130.10 en estos momentos, es una tendencia lateralizada con algunos máximos y mínimos importantes, pero sin salir de la zona de 130 tiene soportes en 129.70, 129.30, 128.90 y con objetivos alcistas en 130.35, 130.70, 131.05. Los indicadores brindando algunas señales bajistas, pero por ahora sin dar señales claras y sin una pista clara realmente para dónde va a salir el precio, solamente el Kibre de 129.70 podría extender las ganancias del 100 ante el Euro en la sesión americana. Finalmente el par Libre de 129.10 en 152.26 en estos momentos, con una tendencia que mantiene un sesgo alcista, pero pierde velocidad en estas últimas horas. Momento está brindando una señal bajista ya directamente, al igual que RSI a punto de quebrar su 50%, pero el precio va a tener que superar también la primera zona de soporte en 152, a la cual sigue 151.50 y 151.15 con objetivos alcistas en 152.75, 153.20 y el máximo hasta la hora de la semana en 153.60. De todas maneras está dado como para que el precio siga su camino bajista en las próximas horas. Claro, para esto la Libra va a tener que perder bastante posiciones ante el dólar y el 100 por lo menos mantenerse como está o seguir ganando posiciones ante el dólar. Esto es probable, no parece tanto, pero puede suceder. Y por eso hay que estar muy atentos al soporte 152, en cuyo caso, si es quebrado por supuesto, el precio va a acelerar en dirección bajista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.